¡Prepárate! 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 Porque vas a vivir un momento que nunca antes has visto Porque vas a vivir un momento que nunca antes has visto Ellos vienen con un solo objetivo De conquistar tu corazón Con su música 100% música de rancho mi compa Música 100% de rancho Del pueblo y para el pueblo Del pueblo y para el pueblo Los polluelos Los polluelos De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa ¿Quién tiene esa mirada encantadora? Tú, solo tú Los polluelos de Sinaloa Los polluelos de Sinaloa Ellos te transmiten ritmo Ellos te transmiten ritmo Ellos te transmiten alegría Ellos te transmiten alegría Te transmiten alegría Te transmiten alegría Empezamos con el ritmo y sabor Los polluelos mi gente Eso, eso, eso Y también le cantan al amor Y también le cantan al amor Ok, pues Ey, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Los polluelos de Sinaloa La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo Póngase muy atento Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Póngase atento raza Póngase atento raza Porque llega a ese escenario Una agrupación que va a arrasar con todo Que va a arrasar con todo Que va a arrasar con todo Y por eso les pedimos que agarren y amarren sus pollitas Y por eso les pedimos que amarren y agarren sus pollitas Agarren y amarren sus pollitas Porque ya llegaron los que mandan en este gallinero Porque llegaron los que mandan en este gallinero Y con ustedes mi raza Y con ustedes mi raza Los polluelos de Sinaloa Los polluelos de Sinaloa Los polluelos de Sinaloa ¡Pero noche! ¡Pero noche! Cuando me toquen dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Yo nunca tuve el calor de mis padres Ni el más amargo ni cruel sufrimiento Por mi camino tan solo hay tristeza De nadie tuve jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Por eso pido que sobre mi tumba Solo me ponga en una truja de pano Que me sepulcren ahí entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Y ya está muy cansada Ahí quedamos los paredes La luz que me llama se perdió en la nada La luz que me llama se perdió en la nada La luz que me llama se perdió en la nada